ejercicios de estiramiento básico y vamos a comenzar vamos a comenzar con con lagartija entonces vamos a hacer ventas de repetición entonces uno dos la gandula no puedo tener miedo manu o vas tú fíjais se yo te dou un skate ¡Gracias! ¿Tú no me gustó? ¿No me gustó? ¿Tú no me gustó? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's not a rat. That's not a rat, that's a muskrat. That's not a rat. Hey, little guy. Oh, my God. Oh, God. Get away from me. Oh, God. Oh, God. What's up, old guy? Oh, shit. Oh, shit. Oh, God. 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 Yeah. Oh. Oh, God. Oh, God.